Tampoco es tanto Tampoco es tanto, Petrus Yo pensaba que te iban a quitar mucho más Más me van a quitar a mí Revanchísimo for the win, ¿no? No, es que escúchame, es que dices Uh, es que me va a destrozar, tampoco he sido tanto, ¿no? No Para cómo estaban, no Pero, sí que te podemos hacer Por ejemplo Esto Vale Vale, no volver a atacar en... Saberío el tiempo ¿Puedo a que me meta? Coalición contra Westerfalia Dices Pero para qué querías una coalición contra mí? No 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 Llegó coalición de la del juego Sí, sí, por eso Contra Francia No es Francia No está contra Francia Entonces para quién más hace falta hacer una coalición ¿Qué es lo que no? El Westfaliano Ha comido ahí ricas provincias Y le ha saltado una coalición del... A ver, ¿no? Uh En la cual se podría meter Francia Pero mucho, además Francia es mi fiel aliado Plaga horrible Plaga horrible Plaga horrible en Anatolia ¿Qué coño? Horrible O sea, no... No plaguita No plaguita Plaga horrible Plaga horrible en el infierno Madre de uno rebelde tipo una, mi marito Pero si son... 40k Qué clase de... ¿Dónde sacaba esto? Habéis dado cuenta que un exagerado que apenas le pidió cosas de su país A ver, le has pedido lo suficiente como para que te salte una coalición No, es que... He atacado teniendo paz, ¿vale? Por eso me ha salto a la coalición Teniendo a tregua No me jodas que la puta ya se ha dedicado a romper universidades Ni cago en su puta raza Aquí está, vamos a nuestra capital Y señores, a descansar que habéis tenido vuestro trabajo Vale... Tío, he pillado a un agente... Francés Así que hay... Afrancesados en tu país Cuando dejes de tener límites de relaciones diplomáticas Y no, el francés no está Es ir bastante sucios a su país En general A ver... Si te atacan sí, pero se va atacando tú Hace ratio, sigo en la guerra ¿Y por qué esto no sube? Sigue hasta un huevo de puntos ¡Alegría! Me encanta que China Me encanta que China Como todos sus nacionalistas están tan dispersos Luego cuando... Pasas las primeras... Los primeros problemas Los rebeldes que te salen aquí son basuros Vale, ¿todo me has leído eso? No, no, no Pérelo... Porque mira... Me hace bastante sucio, lo que van a hacer ahora Oh, no le pillo Pues no Con eso estaría bien, ¿no? Bueno, si lo van a hacer probablemente. Hay gente hungría que en vez de mover el culo se quedan asediando un fuerte. Cuando lleguéis subimos a dos, ¿no? No sé por qué ahí estoy perdiendo. Te echan unos dados de mierda que de... Tan mala persona no soy por dos cosas. Primero, tienes revanchismo, lo cual no... Segundo, si esto fuese el victorio a dos tendría a los nazis ya. Los nazis son buenos, ¿no? Que eso de poder ir adelante, ir atrás, ir adelante en las políticas... Mola mucho. Pasito pa'lante, María. Es como en plan que no sé, que no tienen nada claro y que han... ¡Sí, democracia! ¡No, democracia! Un, dos, tres. Sueldo es para todos. No, sueldo es para nadie. Y así, especialmente. No, no, no. Una molonidad loca. No sé por qué tiene este tío el foco en... ¿En dónde? En el Diplomático. ¿No tiene ninguna idea de Diplomática? No le vendríamos los comerciales, pero... Le iba a pillar otra militar ahora. Hombre, si han venido por aquí, amigos. Ay, aquellos tiempos en los que no sabía usar el Diplom. ¿En qué usar el Diplom? Eh, no vea. Eh, no me interesa, pero nada. O sea, no tengo nada que sacar ahí. Ojo, ojo, Crimea. Ojo, Crimea. Ojo, Crimea. Ojo, Crimea. Joder, Balochistan, marcha. Que me está atacando ahí a fuera. Que ha atacado a dos casas de Balochistan. Buah, lucha épica. Tiene 4,6 de... 4,8 de moral, tú. Cuidado. En serio. Ojo, y ahora va a atacar a Hungría. Está on fire, eh. Está on fire. ¿Por cuánto te vas a querer rendir? ¿Toma, no? O nunca. Nunca. Ni una. Si no tiene manpower. Te recuerdo que seguimos siendo dos. No me han ido a las guerras esas de las montañas. Pues nada, todo esto ha parado. Pues eh... Tu país no se quiere rendir estando superado. Y rodeado. Superado, superado no. Te he dejado sin manpower teniendo más. Te recuerdo que somos dos. Dos. Tiene manpower. Al otro le saco 30 de disciplina. Vale. Pero y que? No vas a ganar. Es que... Bueno pues... No sé. Pero... Yo no voy a ir a San Petersburgo. No. Esto es lo mismo. A mí me ha portado una mierda. Oye pero que estábamos. Si el otomano... Si el otomano puede hacer eso... Yo también, ¿no? Nada. Es algo así de simple. Pero quiero decir. Si... Si no está en la mierda más absoluta... Ya, o sea. Es que no estoy. Te tengo 100.000 de manpower. Y tú no tienes manpower. No sé. Es que... Pero bueno. Y recupero... Y recupero 2.700 al mes. Para mí lo importante es más que el manpower es el dinero. Si... Si te va el país a la mierda económicamente... Pues te rindes. Obviamente. No. Económicas. Es la crema. Económicas. Te da el coste de desarrollo. Que ya solamente con el coste de desarrollo normalmente ya está. Ya con eso. Ha ganado. Si es que vas a tener que desarrollar para conseguir los bonos de ERA. Para todo. Y si no eres un país ocidental. Ya tienes obligadísimo. Y, aunque yo lo he hecho. Y ya lo he vecino. Y ya lo he dicho. Tomás, ¿as qué haces? No. Te das. Te das. y y y y y y y y Está guapo porque mis flotas se tienen que reforzar y no gano marineros y se reforza hiper limpo todo y un poquito de sida. Si, es que tienes que tener un huevo de muelle. Yo por ejemplo tengo la armada grande, mucha de barcos de pesado. Si la saco empiezo a perder marinero. Es una ventaja. Si, si. No, 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 no. ¿Qué coño? ¿Qué hace esto aquí? ¿Y esto? ¿Por eso? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no es eso? ¿Por qué no hayプ Children Paper? ¡Quinca, esto no va de malas, vale? Sólo que no tengo espacio para poner... A chuparla ya se ha tropado un griega, coño. ay, que pesados ¿quién es grande? ¿quién es grande? no, ti, los separatas los tendré que matar al final, me cago en dios ¿es que no ibas a matar separatistas? ¿qué cojones? no, no, ti pensaba que serían más lentas hizo pocas factorías, pero una en pescado, claro que sí no tengo vaso bueno, esa las he retirado todos y me salían los modificadores de batalla no, 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 digo que, como no se ha retirado, no he enviado las tropas juntas cuando se ha retirado he creído que a mí no me salía modificador de batalla, ¿a ti te salía que te iba a poner la batalla igualmente? ah, no, no va a salir, o sea, no hay modificador no, que no me salía que me iba a, o sea, que me salía que me retiraba a tiempo sí, sí, yo también, a mí también no entiendo muy bien de hecho por eso he dividido el ejército en dos no entiendo muy bien qué cojones ha pasado ahí entonces yo tampoco porque he retirado, o sea, he dividido el ejército en dos por algo no, no entiendo como vale, juego bueno, nada, voy a tener que hacer esto bueno, no entiendo bueno, no entiendo ¿qué y está bien? ¿qué y está bien? ¡SUSCRIBETE! Me encantaría tener unos bañeritos Vos construías dinero Tengo una mierda de generales Ay dios 46 solo da mi tradition 46 solo da mi tradition Y yo tengo 16 Bueno, tú estarás ahora subiendo Tampoco creas Nada más Fíjate West Padley a que imperialista es Que me ha llegado expansión agresiva hasta mi Tengo 5 Vale, sabes que en este momento Si me declaras la DER Entras en una DER Esto es una intervención Y no me puedes pedir nada Si, puedo pedir hasta Paz Blanca No, no, no Es una intervención Paz Blanca Por eso hasta Paz Blanca O sea, puede hacer que tú pidas menos hasta Paz Blanca O sea, quiere decir No tiene por qué pedir Paz Blanca Puedes pedir menos Es que el problema es que si te declaras por Filipinas Tú no te vas a querer rendir Ah, tienes algo mismo al otomano No, a ver Es que tú me ofreces una paz Me ofreces una paz Con media Toda Polonia Y media Crimea Cuando no tienes más Que ni siquiera Es un 100% Y Me la pela Es que me la pela muchísimo Pues ya está Es que es Es que A ver A ver, o sea, quiero decir Hay dos opciones Si declara Si tú le llamas ahora Puede entrar Pero puede pedir hasta Máximo Paz Blanca Pero Si declaras Rusia No puede hacer vincular las dos Paz O sea, tiene que elegir Una cosa o la otra Es que yo lo que quiero Es La Filipina También Tienes que declarar por separado Pero no puedes decirle Dame Filipinas Y además Al otomano le piden menos No, ahora mismo Estás aliado con el otomano Y rumbo Uniónzón Planeamente Bueno, batallón en Diyakivir Ya ves Que la voy a perder Pero bueno A ver qué pasa Que sea lo que Dios quiera No sé lo que No sé A ver Dios, la disciplina otomana A ver si me salen A ver si me salen unos buenos daditos No me salen las bajas, tío Qué asco A ver si te salen No, pues son buenas hostias Para el otro No, madre, la disciplina otomana Pero de 3.000 a 100 O sea, 1.800 a 300 Dios, y encima con la disciplina Que tienes, chaval Pero claro En cantidad no puedo Es como No, pero está entrando En algunas zonas Sí, pero a ver Es que si le hago más bajas Le ataco Un montón de veces Y ya Hasta que caiga Claro, esa es tu Lo mismo Lo mismo le he hecho al ruso Y mira Lo que pasa es que Si te van quitando fortalezas Pues vas perdiendo posiciones Lógicamente 5.000 Madre mía Eh, no va Te está comiendo la Metal Thais No tengo fortalezas ahí Déjalo No sé Si te renta meter más tropas Por eso oye que han muerto Como un porrón Hostia, vaya mariza Eh, 7.000 4.000 Vale Otaca A esto Porque esto ha sido una hostia Que Monumental Uy Pero que hostia Menos mal que no he oído Eso es porque Si no, uff Yo le he sacado foto Luego lo pongo aquí En nuestro grupo No, no Pero que te parece Lo que te acaba de decir Ander Que, que Sí, pero A ver No creo que ceda Va Pero bueno Sí, para equilibrar la guerra A ver Si no me aburro Llámame Siempre Siempre Fidelis Yo Industan Te he ofrecido algo Ahí lo dejo Ese wipe No sé No sé Os he ofrecido algo Yo he estado dispuesto a negociar Pero que ni siquiera ¿Ni siquiera negocias? Yo te he ofrecido negociar Y que yo he hecho intermediario Mis cojones han negociado Ha dicho no Y ya está Eso es todo lo que ha dicho Claro Porque la única vez que O sea Me has propuesto algo Ha sido ¿Qué? No, te he dicho ¿Qué quieres para rendirte? Que me estás dispuesto a hacer Y me has dicho nada Otomano ¿Me llamas? ¿O qué? No, pero a ver Pero si tú no vas a pedir nada No sé No, no Tú tampoco puedes pedirme nada Si él entra No, no, no A ninguno de los dos Puedes pedirme nada Si ahí te lo están No quiero que le pidan nada No, no, no Es que no podéis Si entréis en grano No podéis pedir nada A ninguno de los dos No, no Yo no voy a pedir nada No, no Ninguno de los dos Puedes pedir nada Ninguno Ninguno Yo tampoco Puedes pedir hasta voz blanca O sea Eso es el máximo De tu bando Va, pero Mejor una pa' bla Sí, sí Ya ves Pero bueno Ahora voy a Voy a esperar a que No, espérate Voy a ver la Qué pasa en esta Y ahora me haces tú más bajas Pero llega Llega disparo Y ahí ya ¿Dónde os estáis dando? Ahora no veo Aquí en A Kerman ¿Cómo se llama esto? En realidad Esto se ha quedado blando El problema es que Yo no me he gastado Ninguno Ahora en esta A ver Bueno, en el puerto Supongo Ya está Tengo bastante dinero Yo tengo seis mil Tengo más Una parte es dinero inglés Una parte es dinero inglés Vaya Vaya, vaya, vaya Eso no se lo esperaba a nadie ¿Qué mojones? Ah, que aquí hay un Por favor Tengo algo Acepta esto Para que pueda ser Lo de la mecánica De forzar paz No puedes forzarme paz Porque soy una gran potencia No, pero te puedo hacerlo A ver Puedo intervenir Va, solo me tengo que llevar mejor Con un otro gano Yo una paz blanca te la ofrezco No Buena A ver, ahora te preparará la Royal Navy Es lo máximo O sea, si entro al inglés Lo máximo es paz blanca Si quieres que puedes conseguir más No metas al inglés Porque todas te limitas Ya lo sé Pídeme cualquier cosa así Para mejorar relación Otro humano ¿Qué? En plan pídeme Huertos No, pero es para que pueda ser la mecánica De forzar paz ¿Qué coño es Huertos? O eso O me metes en la guerra Lo que tú quieras Huertos Huertos con acento canario Es puerto Huertos Vale, vale Ya, todo tiene sentido ¿Qué pasa con lo de los puertos? Que no entendía ¿Qué coño? He pensado que decías Huertos Pero claro, eso Ese, ese es del halón Un poquito Innocence Ay Que no caiga el fondo Me he quedado en la puta Vale Se ha abierto Latinoamericana Se ha abierto la veda Bueno, eso que Que el tema ¿Qué pasó? ¿Me llamas a la guerra? ¿O estoy aquí mirando el conflicto Tomano? ¿Baluchistan de quién es? ¿Llgustan? Sí, pero con Baluchistan Yo no me voy a pegar Somos amigos Venga, ocupemos las Filipinas Se complica la guerra Para echarle foto a esto Echarle fotito Una de cada Venga Por cierto, Inca Si te han sido Si ya no vas Vete a la guerra Si vas a premiar Quédate Yo Inca Si te quedas Te voy a estar muy agradecido No, no Si te quedas en la guerra Tienes que hacer Sí, eso es Si estás en la guerra Tienes que combatir Tienes que hacer algo ¿Tienes que qué? ¿En qué? ¿Qué? Que te están diciendo Ah, es que has silenciado Creo Que te recuerdan Que si estás en la guerra Tienes que... Sí, sí Si estás en la guerra Que tienes que combatir Vale, sí Que combate Bueno, eso de... Cámara... Se está luchando En... Te mando... Te mando... Te mando a la Royal Navy ¿Cómo que no, tío? Pues lucha, tío Puedes invadir por ahí Eso lo he dicho También puede luchar A base de... De presionarte económicamente Bueno, ¿Cómo vas de dinero, Otomano? 5.000, por ahora Vale, entonces no necesitas más inyecciones de dinero Putos foros Están viniendo tropas por el norte Yo te recomendaría meter ya al ejército, Otomano ¿Dónde? En la batalla de... Que está en el norte de Constantinopla Sí, lo sé Pero quería probar algo ¿Qué? Algo bonito y hermoso Pero ahora lo estoy haciendo bastante más baja Así que... Bueno Se nota... Se nota la disciplina No, pero como tiene más moral Al final acaba ganando él Yo he hecho lo mismo antes, tío Va, pero... Al final acaba ganando... Me jode vivo 8.000 baja O sea, al final la gana porque... Se me acaba la moral Básicamente Vaya, el precoz Está liderando la batalla Pero Dios Entró Gai con 100.000 Tiene básicamente todo el ejército suyo aquí 84 cash Porque luego está reclutando el resto Rusia tiene actualmente 73 cash Más lo que está reclutando Que son todos mercenarios Porque no tiene manpower Toma... Toma esto y contrátate unos lindos mercenarios A eso voy Me parece detestable Y algo están haciendo Pero bueno ¿El qué? ¿El qué? ¿Lucharte? ¿Quitarte el manpower? No sé Bienvenido a la guerra No sé No sé cómo luchabais aquí Pero... No te voy a dejar ganar Así por así Bienvenido a la guerra